Es en casa donde aprendemos la fraternidad, donde aprendemos la solidaridad, donde aprendemos no ser avasalladores, porque en el calor del hogar es donde la fe empapa cada rincón, ilumina cada espacio, construye comunidad. Sin familia, sin el calor de hogar, la vida se vuelve vacía. Ahora, comienzan a faltar las redes que nos sostienen en la adversidad. La familia es escuela de humanidad. Escuela que enseña a poner el corazón en las necesidades de los otros. Las familias no son un problema. Son principalmente una oportunidad. Cuidemos a nuestra familia. Verdaderas escuelas del mañana. Cuidemos a nuestras familias. Verdaderos centros de humanidad. Verdadera. Gracias por ver el video